Buenas, buenas, buenas. Estamos en PR. Hoy vinimos a almorzar a la Cámara de Blanca. Un día típica de PR. Y estamos aquí porque hoy son los premios de música urbano. Estamos nominados a... Mejor artista dúo grupo. Vamos a cantar con un canadón en la gala. Y vamos a presentar un premio. Y vamos a presentar un premio. Vamos a pasar muy bueno. Y les vamos a mostrar para que queden conectados. Pues les vamos a mostrar que vamos a comer primero. Eso, eso.